Hola y bienvenidos a invertir de cero. A continuación os dejo con mis cuatro reglas para encontrar compañías que son compounders o multiplicadoras de precio. Son esas compañías que sin duda nos van a dar las mayores alegrías. A continuación lo veréis. No os lo perdáis. Un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ya están agotadas todas las plazas para los cursos avanzados de 2021. Si te gustaría formarte conmigo en próximas ediciones no dudes en escribirnos al WhatsApp donde te apuntaré en una lista prioritaria y serás el primero en conocer la fecha de nuestra próxima edición. Cuatro claves para seleccionar compañías compounders. De acuerdo, como os decía las compañías compounders son compañías multiplicadoras. Probablemente sean los mejores negocios en los que podemos invertir lo que muchas veces es complicado poder encontrar esta serie de negocios. Yo tengo cuatro claves particulares donde todas las compañías compounders que he ido analizando a lo largo de mi vida han cumplido esos parámetros. Entonces creo que son cuatro indicadores que ya os digo en próximos directos podremos ir anunciándolas, perdón, analizándolos si os interesa más en detalle cada uno de ellos para que veáis exactamente todo lo que debemos mirar. Pero son cuatro indicadores que todas las compañías que han sido compounders lo han poseído. Primera clave, de acuerdo, que debemos tener en cuenta de una compañía compounder o es esa primera clave que yo siempre exijo a las compañías y es que tengan una generación de flujo de caja libre o de free cash flow positiva. Supongo que habéis visto alguno más de nuestros directos y habéis visto también el vídeo que tenemos acerca del free cash flow y sabéis que el free cash flow no es más que la cantidad de efectivo que una empresa es capaz de generar tras asumir todas sus obligaciones que supongan una salida de caja. Es decir, es el beneficio más real y más puro que una compañía puede generar. Es el que utiliza el propio Warren Buffett, de acuerdo, y es a partir del cual el equipo directivo o el CEO o quien se dedique a gestionar el capital de la compañía decidirá a qué partidas va a ir destinando todo ese flujo de caja que realmente ha generado la compañía. Al final el flujo de caja es esa métrica que nosotros como inversores estamos generando dentro de la compañía. A ver si me explico, cuando inviertes en una compañía el retorno para el accionista o la cantidad de beneficio que va a generar para el accionista la compañía no es el beneficio neto, no es el EBITDA, no es el EBIT, es el flujo de caja libre. A partir de ahí eso es lo que le queda limpio a la compañía para poder reinvertir en el negocio, acumular caja, pagar dividendos, amortizar deuda, recomprar acciones, hacer adquisiciones, bueno, una infinidad de gestiones de capital que puede llevar a cabo la compañía y esta es la métrica más importante. El free cash flow debéis saber que es una métrica non-gap. ¿Qué es una métrica non-gap? Bueno, las métricas gap son las métricas que están aceptadas por el plan contable general, es decir, son unas métricas estandarizadas de contabilidad donde todas las compañías deben reportarlas de la misma forma. En este caso el free cash flow es una métrica non-gap. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías no tienen por qué presentarlas y si alguna compañía presenta esta métrica lo que puede ocurrir es que pueda presentarla con una serie de ajustes. Nosotros lo que hacemos siempre y que en el curso avanzado yo enfatizo mucho es enseñar a mis alumnos a que puedan obtener el free cash flow de la forma más certera y como lo hacemos pues a nivel profesional. ¿De acuerdo? A veces puede costar porque hay una serie de parámetros subjetivos que debemos normalizar pero ya os digo no es nada complicado y todos vosotros podéis llegar a hacerlo. Entonces el free cash flow ya veréis que hay diferentes formas en el levered free cash flow, el levered free cash flow pero bueno ahora veremos cómo yo lo calculo, cómo yo enseño en el curso avanzado a mis alumnos a calcularlo y cómo yo os recomiendo que lo calculeis. De todas formas si alguno de vosotros lo calcula de una forma diferente hay gente que lo calcula también como el operating cash flow menos el CAPES de mantenimiento es viable. Lo que siempre os digo chicos es que debéis calcular las métricas de la misma forma siempre. ¿Para qué? Para que cuando vosotros luego comparáis vuestros resultados estéis con otras compañías por ejemplo estéis comparándoos con manzanas con manzanas. ¿De acuerdo? No estéis comparando peras con manzanas. ¿De acuerdo? Otra cosa importante y que seguro que muchos de vosotros analicéis las compañías analizando el PER, ¿de acuerdo? El beneficio neto de la compañía o el IPS, debéis saber que el beneficio neto no es una métrica precisa. Es decir, en muchas ocasiones sí, pero en muchas otras ocasiones no. ¿Por qué incluye partidas que no suponen una salida de caja? ¿Como cuáles? Me diráis. Bueno, vamos a verlo a continuación. Ahora os lo enseñaré. ¿De acuerdo? Cuidado. Esto importante. No analicéis ninguna compañía utilizando métricas ajustadas o métricas non-gap infladas. Aquí podéis ver que el EBITDA, no lo voy a decir porque igual luego YouTube se enfada, pero bueno, es los beneficios antes de engañar al auditor. ¿Vale? Vamos a obviar esta palabra. Y luego aquí también podéis ver un ejemplo de gente que utiliza el EBITDA ajustado para inflar sus cifras y esto es como un tipo de comparativa con lo que realmente ocurre. Tú encuentras un EBITDA ajustado enorme, pasas al EBITDA real, ¿de acuerdo? Y luego vas al net income y te das cuenta que no había nada de beneficio. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías que se dedican a inflar sus métricas pues para aparentar que tienen mejores retornos. Os invito a nuestra cuenta de Telegram, que no puedo acceder desgraciadamente, no sé por qué no me deja acceder desde el ordenador, pero bueno, si nos buscáis es invertir desde cero oficial y como os decía, os voy a colgar todo este research. Tenéis de Netflix, ¿de acuerdo? Esto es research de analista profesional. Tenéis de Amazon y fijaros la fecha, no os doy caducados, ¿vale? Que hay gente que los da caducados, yo no. Yo os los doy del 22 de octubre, calentitos. Os doy de Apple, de los mejores analistas que la cubren, ¿eh? Knit Ham, Oppenheim, os doy también de Microsoft, de los... Este es de Goldman Sachs, para que veáis. Y todo esto, como os decía, yo os lo regalo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, yo difundo la educación financiera, no. Yo realmente tengo ese compromiso y trato de, aparte en Telegram, de daros pues todo este contenido de forma gratuita, trato también de haceros vídeos de valoración, de contabilidad, para tratar de ayudaros a vosotros a que podáis analizar compañías como puede hacerlo cualquier inversor profesional. Entonces creo que si ayudamos a un poquito de gente y no solo los que hacen el curso avanzado, sino gente que nos siguen, yo ya estaré más que satisfecho de todo esto. Pero como os decía, ¿cuáles son las diferencias principales entre el cálculo del Free Cash Flow y el cálculo del beneficio neto? Bueno, particularmente, si os fijáis, estamos ante dos cálculos bastante similares. En ambos partimos del EBITDA, después, en el caso, vamos a empezar por el beneficio neto, restamos la depreciación y amortización, que vendría a ser un gasto de inversión. Lo que ocurre que aquí entra una cuestión, y es que la depreciación y amortización es una política de contabilidad, ¿de acuerdo? La contabilidad nos obliga a depreciar los activos y a amortizar las inversiones o adquisiciones que realizamos, pero eso no tiene por qué suponer una salida de caja. Sin embargo, en el Free Cash Flow no restamos la depreciación y amortización, lo que restamos es el CAPEX. Nos vamos al Cash Flow de la compañía y buscamos la partida de capital expenditure o gasto en capital. Esa partida sí que realmente supone una salida de caja. En muchas ocasiones, este CAPEX, si estamos ante una compañía de crecimiento, lo que ocurrirá es que estará, digamos, congregado junto con el CAPEX de crecimiento y el CAPEX de mantenimiento. Cuando nosotros calculamos el Free Cash Flow de una compañía, únicamente utilizamos el CAPEX de mantenimiento. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros queremos saber en un periodo normalizado, donde la compañía está realizando su actividad productiva y no está creciendo, ¿cuál es la capacidad de generación de flujo de caja que genera la compañía? Para eso utilizamos el CAPEX de mantenimiento. A partir de ahí, restamos intereses, impuestos, ¿de acuerdo? Y esto sí que es exactamente la misma partida que vamos a restar en el beneficio neto, pero luego incluimos otra partida muy relevante. ¿Cuál es? La variación de Working Capital. ¿Qué es el Working Capital? Bueno, el Working Capital, yo siempre lo explico en el curso avanzado, es una métrica un poco complicada de explicar y hay mucha gente que realmente, pues, no la explica por su complejidad, pero creo que es muy importante porque es una de las grandes diferencias entre calcular el beneficio neto y el Free Cash Flow. El Working Capital, o en español se llama fondo de maniobra, es como un tipo de bolsa de efectivo que las compañías deben aportar a lo largo de un año o deben retirar. ¿Por qué? Porque es una serie de efectivo que está compuesta por clientes, inventarios y proveedores, ¿de acuerdo? Que eso genera el Working Capital, que a veces, pues, el proveedor te puede financiar, el cliente te puede financiar y te puede dar mucha información. Obviamente, las exigencias o las necesidades de Working Capital tienen un impacto a nivel de flujos de efectivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta partida. Ya os digo, hay muchas compañías que, por ejemplo, compañías como Facebook, como Google, donde no hay una acumulación de inventario, esta variación de Working Capital podemos obviarla. Sin embargo, compañías retail, compañías donde sí que se acumula inventario, donde tus clientes pueden pagarte tarde, donde tus proveedores te pueden exigir el cobro muy pronto. Es muy importante analizar esta métrica y, aparte, a mí me gusta mucho cuando hacemos el curso avanzado explicar a los alumnos cómo con el Working Capital podemos ser capaces de encontrar fraudes o amaños contables. Es una partida que, ya os digo, no se habla mucho de ella por la complejidad que puede tener, pero te da una información tremenda y te permite entender cómo funciona el ciclo de efectivo operativo de la compañía, ¿vale? Ya os digo, si queréis, un día lo podemos tratar. Tenemos un vídeo estupendo en el canal donde explicamos el Working Capital con dibujitos y con ejemplos, que os invito a que le deis un vistazo. Pero bueno, esta sería la fórmula que yo enseño, que yo utilizo y que ahora estoy compartiendo con vosotros del FreeCard Flow. EBITDA menos CAPEX de mantenimiento, menos intereses, menos impuestos, menos la variación del Working Capital. La variación del Working Capital simplemente es, por ejemplo, este año, estamos en 2021, pues 2021 menos 2019, 2020, perdón, que ahora me había liado, ¿vale? Entonces, esa variación es lo que vamos a incluir aquí como variación del Working Capital. Ya os digo, adentraremos en ello si os interesa, pero tiene cierta complejidad el entender cómo funciona. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Pero ya podéis ver cómo hay una diferencia notable entre lo que es el beneficio neto y lo que es el FreeCast Flow. Además de la depreciación y amortización, aquí puede haber una serie de partidas que tampoco supongan salidas de caja y que sean extraordinarias. Nosotros, cuando calculamos el flujo de caja libre, estamos eliminando cualquier partida que no supone una salida de caja. Entonces, como os digo, buscar compañías que generan FreeCast Flow positivo y que nos están permitiendo, porque os lo digo aquí, hacernos un filtro rápido. No todas las compañías del mundo generan FreeCast Flow positivo. Compañías que generen FreeCast Flow positivo son aquellas que tienen ya una cierta calidad. Indirectamente estamos filtrando por algunas de las mejores compañías. Muchas compañías necesitan de forma constante acceder a los mercados de capital para financiar su crecimiento. Compañías con FreeCast Flow negativo son compañías que queman caja y, por lo tanto, tendrán que exigir o tendrán que acceder a capital exógeno en forma de deuda o de ampliaciones. Entonces, una compañía que genera suficiente FreeCast Flow es una compañía que va a poder crecer de forma orgánica, obviamente, en forma inorgánica y sin tener que recurrir a capital exógeno. Esto es algo súper importante y una de las principales métricas de las compañías Compounders. ¿De acuerdo? A partir del FreeCast Flow, como os decía antes, la compañía va a poder destinarlo y, en este orden, debería ser el más óptimo a generar valor para sus accionistas. Reinversión en su propio negocio. Ahora hablaremos de esa reinversión en el propio negocio. M&A o adquisiciones. ¿De acuerdo? El M&A solo es Merger and Acquisitions. ¿De acuerdo? Son realizar adquisiciones por parte de la compañía, los conocidos buybacks o recompras de acciones, el dividendo, la amortización de deuda y, en último caso, lo que siempre menos deseamos es esa acumulación de efectivo. Bueno, chicos, sé que es muy pronto, ¿de acuerdo? Pero os agradecería que, si pudieseis romper ese botón de me gusta, sería el mayor agradecimiento que nos podéis dar ahora mismo porque es la forma de que, pues, este directo pueda llegar a más gente y, al final, pues, podamos difundir esa educación financiera, ¿vale? Ya veo que estáis ahí rompiendo el botón de me gusta, o sea que muchísimas gracias a todos. Vamos con la segunda regla, ¿de acuerdo? Que es una regla que, para mí, es clave. La primera es básica. ¿Por qué? Porque para que tú puedas reinvertir en tu negocio deberás generar algo, ¿no? No puedes reinvertir en tu negocio, por muy bueno que sea reinvirtiendo en tu negocio, si no eres capaz de generar efectivo. Bueno, pues esta regla va siguiendo la primera regla. La primera regla, oye, ya partimos de una base donde somos capaces de generar efectivo y ahora vamos a ver qué hace la compañía con ese efectivo. La segunda regla y filtro o clave, como queráis llamarla, que debemos seguir es el ROIC y la capacidad de reinversión. Ya sabéis, existen un montón de métricas, pues, relacionadas con la rentabilidad, tenemos el ROE, tenemos el ROA, tenemos el ROIC. ROIC y ROCE, repito, y yo no me canso de decirlo, para mí es la misma métrica. Sé que, pues, la traducción retorno sobre el capital invertido, retorno sobre el capital empleado puede ser diferente, pero como siempre explico en el curso avanzado, el ROIC para mí es el ROCE, ¿de acuerdo? Si escucháis a Charlie Munger, si escucháis a Warren Buffett, al final nos estamos refiriendo a la misma métrica. Entonces, sé que muchos de vosotros a veces no tenéis claro cuál de estas tres métricas utilizar, ¿de acuerdo? Pues, bueno, aquí os traigo un pequeño gráfico que creo que os he comentado en alguna otra ocasión, que es qué importancia tiene históricamente el ROE y el ROIC sobre la valoración de las compañías. Aquí podemos ver, esto a lo mejor no lo entendéis a priori, si no tenéis algunos estudios de econometría, pero esto simplemente son dos regresiones lineales, ¿de acuerdo? Las regresiones lineales lo que nos tratan de mostrar es la correlación que existe entre dos variables. En este caso, lo que estamos relacionando es si existe correlación positiva entre el PER de una compañía o el market cap o valor de compañía y el retorno sobre la equity. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, vamos a ver con esta fórmula, si un mayor ROE implica que la compañía valga más. O, dicho de otra forma, si una compañía tiene un ROE alto, el mercado va a estar dispuesto a pagar un múltiplo superior por ella. Pues esta fórmula, ¿de acuerdo? Que esta es la regresión lineal, Y, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión econométrica, nos da como resultado, porque el resultado de toda la regresión lineal es el R cuadrado, nos dice que esto es un resultado del 0,00001. Para que os hagáis una idea, o a modo resumen, para que esto fuese significativo, es decir, que el PER estuviese explicado o un elevado PER estuviese explicado por un elevado ROE, este R cuadrado debería darnos superior, en este caso, a un 40-50%. Si fuese así, sí que el ROE podría explicar que estuviésemos ante una métrica certera para que, oye, yo encuentre una compañía con un ROE elevado, entonces esto va a ser una buena métrica a futuro para que el mercado aplique un PER elevado. Pues no. Esto nos demuestra que el ROE no es una métrica que haya una correlación clara con el PER. De hecho, es nula. ¿Por qué? Porque el ROE lo que nos está relacionando es la equity de la compañía con su beneficio neto. Y muchas veces las compañías que están apalancadas pueden tener un ROE excelente, pero estás cogiendo una métrica que no es la adecuada. No buscamos compañías que a través del apalancamiento son capaces de generarnos retornos. Buscamos compañías que, a través de la calidad del negocio y del capital invertido, son capaces de generarnos beneficio. Y aquí tenemos, por el otro lado, la otra regresión lineal, donde aquí podemos ver que esta regresión lineal sí que explica mejor, porque tiene un R cuadrado del 54%, ¿de acuerdo? Más de ese 40-50%, explica mejor la correlación que existe entre el valor de la compañía o entre el valor de una compañía y el retorno sobre el capital. Si os fijáis, la dispersión de puntos es prácticamente mínima, hasta retornos del 15% del capital. Y obviamente, esto nos está demostrando que esta métrica es muy relevante para explicar el crecimiento a largo plazo que podamos obtener con nuestra inversión. Aparte, debéis saber que esta es la métrica clave para Charlie Munger. De hecho, él dice en muchas ocasiones que si él solo tuviese que escoger una métrica para seleccionar una compañía, cogería un ROIC elevado y estable durante el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él dice que es hasta más importante que el precio. De hecho, hay una frase en la que dice que él prefiere una compañía, creo que os lo conté en el último directo, él prefiere una compañía que está cotizando a una valoración más elevada, pero que tiene un ROIC elevado y permanente que una compañía que está cotizando a una valoración más baja, pero tiene un ROIC muy por debajo de la media. Entonces, él asegura que esta ha sido una de sus claves a lo largo de su historia para generar valor y además, en el libro de Pat Dorsey, que os lo comenté en el último directo, pues debemos saber que, fijaros, el ROIC es una métrica fantástica para demostrarnos de forma cuantitativa que una compañía tiene una ventaja competitiva clara. Compañías que tienen un ROIC, digamos, más estable durante el tiempo, ¿de acuerdo? Aquí vemos el retorno sobre el capital y aquí, pues, un horizonte temporal inventado. Vemos que las compañías que son capaces de mantener ese ROIC durante más años son las compañías que claramente tienen un mode o un economic mode. Sin embargo, compañías que a lo mejor, pues, tienen un año muy bueno, son capaces de reinvertir el capital muy bien, tienen un ROIC elevado, pero durante muy poco plazo, eso son compañías que no tienen un mode claro. ¿De acuerdo? Pero, como os decía antes y como era muy importante, el free cash flow es clave. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros ya podremos hacer algo. Pero, claro, tengo un ROIC elevado, tengo el flujo de caja, pero imaginaros que no tenéis capacidad para reinvertir, porque sois una compañía enorme, madura y ya no hay opcionalidad. Pues esto es, como os pongo aquí el ejemplo, imaginaros que tenéis un coche deportivo, pero no tenéis dinero para echarle gasolina. O no tenéis... Sí, yo creo que es un buen ejemplo, ¿de acuerdo? Realmente sí que a lo mejor tenéis ese free cash flow, pero no tenéis forma de recorrer camino con el coche. ¿Por qué? Porque no hay opciones. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, una compañía que escupe free cash flow, una compañía que tiene un ROIC elevado, pero que ya no tiene capacidad suficiente para reinvertirlo. Pues, obviamente, la creación de valor viene por ROIC, por Reinvestment Rate, ¿de acuerdo? Retorno sobre el capital invertido multiplicado por la reinversión en efectivo o la reinversión de capital. ¿Cómo podemos saber cuál es la reinversión que realiza una compañía? Muy sencillo. Si os vais simplemente a analizar la compañía de forma cualitativa, entenderéis si la compañía está reinvirtiendo en alguna parte de su negocio, o también podéis ir a la parte de cash flows y ver si hay capex de crecimiento. Si hay capex de crecimiento, la compañía está reinvirtiendo en su negocio. Si hay una partida de OPEX en I más D, en algún tipo de recurso de OPEX que la compañía necesite o esté reinvirtiendo, también está reinvirtiendo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que busquemos compañías con un ROIC elevado, pero también que busquemos compañías que tienen capacidad para reinvertir ese ROIC, si no, no vamos a obtener los retornos deseados. En tercer lugar, y ahora os voy a poner unos ejemplos que seguro que os hacen gracia, vamos a estar, o para mí es clave que, en primer lugar, una compañía que genera fricás flow positivo, en segundo lugar, una compañía con un ROIC elevado y con una elevada tasa de reinversión o capacidad de reinversión, y en tercer lugar, me apetece que, pues si todo eso está ahí, estemos ante una compañía que está bien dirigida. Realmente, vais a encontrar muchos negocios que pueden ser fantásticos, pero que no están bien dirigidos, ¿de acuerdo? En la inversión, la calidad del negocio probablemente suponga el 60-70%, y la ejecución de ese negocio, para mí, pesa en torno a un 30 o un 40%. Entonces, ¿qué vamos a buscar dentro de esta clave? O ¿cómo vamos a identificar que estamos dentro de un buen equipo directivo o en manos de un buen equipo directivo? Bueno, particularmente lo vamos a hacer si la compañía o ese equipo directivo ha sido capaz de generar valor durante los últimos años o en su histórico. Si encontramos un equipo directivo que lleva ahí 15 años y ha generado un valor tremendo para sus accionistas, estaremos contentos. Y si ese equipo directivo está alineado, mucho mejor. ¿Qué quiere decir que esté alineado? Pues bueno, yo en Small Caps me gusta exigir que el equipo directivo pues tenga en torno a un 10-15% para arriba de las acciones en circulación y en compañías pues a lo mejor más grandes es más difícil encontrar esa posición y a lo mejor pues exiges un 5% o una cifra similar. Pero queremos que, oye, si a nosotros nos va bien, perdón, si a ellos les va bien, que a nosotros nos vaya bien, ¿de acuerdo? Si tenéis un equipo directivo en una Small Cap que no está alineado con vosotros, ¿qué incentivo tiene esa persona a generaros valor? Ocurre, ¿de acuerdo? Puede ocurrir, sin embargo, es un poco chocante, ¿no? Aquí os dejo una frase de Warren Buffett que nos dice que los equipos directivos deben tener tres cualidades, inteligencia, energía y honestidad. Si no tiene la última de estas, las otras dos te matarán. Y es totalmente cierto, si estáis con un equipo directivo que no es honesto, vais a tener ciertos problemas serios, ¿vale? Aquí os traigo un pantallazo de... esto es uno de mis libros favoritos, yo creo que es el libro que más he regalado porque cada vez que visitaba una compañía y todavía cuando las visito hablo con el CFO o a veces, si tengo oportunidad de hablar con el CEO de la compañía, le regalo un libro. ¿Qué libro es The Outsiders? Lo tengo justo aquí, es este libro. Probablemente sea uno de los mejores libros para entender cómo debe actuar un equipo directivo para crear valor para sus accionistas. Fijaros este gráfico, este gráfico lo que nos muestra es los ocho outsiders que, en este caso, William Fondick habla en su libro The Outsiders, hacen como una media del retorno que estos han sido capaces de generar y lo comparan con otra serie de inversores positivos o grandes inversores contra el SP500 y contra el todopoderoso Jack Welk de General Electric. Y fijaros el retorno de estos ocho outsiders de media que han sido capaz de generar contra el SP500 y contra el resto de competidores. Estos outsiders tienen unas claras características que, si os leéis este libro, los vais a entender y vais a buscar esos equipos directivos con esas características. Ya os digo, no es casualidad, General Electric ha podido ser una compañía fantástica, en el SP500 hay compañías fantásticas, sin embargo, tener una compañía fantástica y un equipo directivo fantástico te da retornos extraordinarios. Aquí os he puesto también un gráfico que, si lo extrapolásemos ahora a la situación actual, alucinaríamos, pero no he encontrado ese mismo gráfico, que sería comparar Amazon, Apple y el Nasdaq. Y fijaros el retorno que ya generaban. Son compañías que están muy bien dirigidas y que obviamente también son muy buenos negocios. Os enseño otro caso de fantástica compañía, pero que aquí sí que ha tenido mucho peso el equipo directivo. Fijaros, esto es Constellation Software, no sé si conocéis la compañía, probablemente ha sido una de las mejores empresas de la historia de Canadá y probablemente del mundo y es una historia de una roll-up. Es una compañía que apenas tiene crecimientos orgánicos positivos, muchas veces son del menos uno, más uno, de acuerdo, pero es una compañía que tiene una estrategia muy clara de ir realizando adquisiciones. Las compañías roll-up son aquellas compañías que van realizando muchas adquisiciones para crear valor para sus accionistas. Fijaros, esta compañía en 2006 generaba 239 millones de dólares canadienses. Actualmente, esas ventas las ha multiplicado prácticamente por unas 23 veces. Alucinante. Pero no os quedéis con las ventas. Fijaros en el net income. La compañía ha pasado de 2006 generar prácticamente cero a 584 millones de dólares canadienses. Y si miramos el free cash flow, la compañía ha pasado de generar 30 millones de free cash flow a generar 1.517 millones durante los últimos 15 años. Esto es multiplicar por 50 veces la generación de flujo de caja libre. Aquí te están demostrando que la compañía es una bestia. Pero no sólo la compañía, sino el equipo directivo que hay detrás. Porque tú puedes tener una compañía fantástica, pero si no tomas las decisiones de gestión, probablemente no obtengas estos resultados. Y es que el fundador de esta compañía, el señor Mark Leonard, es uno de los mejores capital allocators o gestores de capital del mundo. Fijaros lo que han hecho las acciones en ese mismo periodo. No es casualidad. Ha multiplicado pues de 18 hasta 2.185 dólares canadienses. Eso equivale a una rentabilidad. Esta es la absoluta, pero esto debe sumar quizás un 35 o 36% anual, que es una auténtica barbaridad. O sea, tú inviertes aquí y son 36% anual desde 2006, ¿no? Más o menos, desde mayo de 2006. Una auténtica barbaridad. Y aquí os traigo la otra cara de la moneda. Esta es una compañía que cuando yo trabajaba en el fondo de inversión True Value teníamos en cartera. Esta es una compañía que es una compañía cotizada en Hong Kong, pero tiene una serie de activos inmobiliarios en forma de hoteles y otro tipo de propiedades. Estas propiedades se conoce, ¿de acuerdo? Es una compañía que ya lleva mucho tiempo en el mercado y el mercado ahora mismo está valorando esta compañía con un descuento del 80% sobre su net asset value. Es una compañía que es un tipo holding, ¿de acuerdo? Pero a la vez se podría considerar o se podría valorar como si fuese un rey, ¿de acuerdo? No hemos visto cómo valorar este tipo de compañías. En el curso avanzado obviamente tenemos un módulo exclusivo para que os enseñe a valorar los rates, pero los rates se valoran de una forma un poco particular. Obviamente se puede mirar y se puede valorar la compañía en base al free cash flow que es capaz de generar, sin embargo, no es la forma correcta. Para que os hagáis una idea, esta compañía, ahora no recuerdo exactamente cuánto está capitalizando, igual podemos echarle un momento, un mini vistazo, vamos a echarle un vistazo, pero para que os hagáis una idea, esta compañía debe estar ahora en torno a los 3 Hong Kong dólar, ¿vale? Fijaros, está capitalizando 1.119 billions de Hong Kong dólar. Esto hay que dividirlo entre 0,13 para obtener el market cap en dólares. Pero fijaros, 3,5 Hong Kong dólares. Para que os hagáis una idea, esta compañía, la parte interesante que tiene y por lo que mucha gente ha estado invirtiendo es que asegura que hay una serie de activos ocultos. Por ejemplo, tienen hoteles, tienen un Sofitel en San Francisco, tienen un hotel muy interesante en Nueva York, tienen otro hotel en Osaka y aseguran que también tienen, que no es que aseguren, que los tienen, ¿de acuerdo? Tienen un montón de apartamentos en Macao. Estos apartamentos se están valorando con una serie de un descuento en torno a 5, 6 Hong Kong dólar. Es decir, tan solo los apartamentos ya valen más que el mercado te está valorando esta compañía. Es un caso que cualquiera de vosotros, no sé si me estáis escuchando en directo, sí, yo creo que sí, ¿no? Decirme vosotros qué opináis, pero una compañía que tan solo unos apartamentos que tiene ya valen más que lo que te está valorando la compañía, parece que, oye, que si no invertimos en ella es una locura, ¿no? O sea, nos la están regalando. Solo los apartamentos ya valen más que toda la compañía y nos regalan todo el negocio, que fijaros, el negocio en un momento normal te puede generar unos 300 millones de Hong Kong dólar de Free Cash Flow. Curioso, ¿no? Pues bueno, si estudiáis la compañía, si la analizáis en detalle, os vais a dar cuenta de que detrás de esta compañía hay un equipo directivo que gestiona, ahora no me acuerdo exactamente, pero debe ser en torno a un 70-80% de toda la compañía. Esta empresa o este equipo directivo nunca jamás ha tenido ninguna intención de sacar el valor o de premiar a sus accionistas. Esta compañía ha cotizado constantemente con un descuento sobre su neta set value de en torno a un 60-80% y es una compañía que, si podéis ver aquí, que estábamos mirando, es una compañía que está negociando de media unos 45.000 acciones al día. 45.000 acciones por 3,5 equivalen... Uy, me he venido al directo. Equivalen a 160.000 Hong Kong dólar. Entre 0,13, 0,15 estaríamos hablando de unos 20.000 dólares al día de negociación. Una compañía que capitaliza, pues eso, nada prácticamente y que te negocia al día 20.000 dólares es una auténtica ratonera, como digo yo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si estás metido en esta compañía y históricamente nadie ha sacado el valor, ¿por qué va a salir ahora? ¿Por qué va a salir? Si sabes que el equipo directivo jamás lo ha hecho. El equipo directivo decía que iban a vender los hoteles de la... perdón, los apartamentos de la compañía. Sin embargo, siempre han estado retrasando la situación. Hubo un puente de Hong Kong a Macao, creo recordar, y lo que ocurría es que decían que en el momento en el que el puente estuviese venderían los apartamentos. El puente está, no venden nada y no tienen ninguna intención de generar valor para el accionista. Entonces, muchas veces cuando invertimos en small caps, esto si queréis hablamos otro día, debemos buscar algún catalizador porque obviamente nosotros compramos algo que parece que está regalado, pero para que ese valor salga. Si el equipo directivo no nos ayuda a que ese valor salga, estamos en un sitio donde, aparte de que es una compañía súper ilíquida, estamos en un sitio donde no parece que vaya a haber nada que aclare la situación. Entonces, yo os pregunto, ¿para qué vamos a invertir en una compañía que lleva 15 años barata? 15 años sin que nadie haya cuidado al accionista, porque al final pues esta gente tiene el 80%, ellos cobrarán sus salarios, sus dividendos y estarán contentos, pero porque vamos a invertir en una compañía que no tiene ningún tipo de catalizador para que salga el valor. Por muy bien que haya ido el negocio o lo hayan hecho bien, si no hay una creación de valor, nosotros no podemos invertir. Y para mí, que Xen es una de esas compañías que jamás invertiría. Yo entiendo la valoración, entiendo que está regalada, pero también entiendo que el equipo directivo que hay detrás no tiene ninguna intención de crear valor para el accionista. Entonces, para mí, me da exactamente igual. Si os fijáis, la acción, desde 2011, no ha hecho absolutamente nada. Te reparte el dividendo que te tenga que repartir, pero no ha hecho nada. Cuando, desde 2011, esta compañía, si la valorásemos a una vez Net Asset Value, que es lo justo para una compañía de este tipo, debería estar en torno a los 25, 24, 23 Hong Kong dólar. Entonces, chicos, si no lo han hecho en 10 años, no lo van a hacer ahora. Si no lo han hecho en 15, mejor dicho, no lo van a hacer ahora. Obviamente, me pude equivocar y lo pueden hacer, pero me sorprendería. Entonces, cuando invirtáis en compañías small caps, buscar que esté, y si no es small caps también, mid caps y big caps, que haya un equipo directivo que quiera generar valor. Si no, por muy buena compañía que sea, no vais a generar nada de valor. Y cuidado con estas compañías. A esta no la encontramos ayer, mi compañero Adrián Hernández y yo. Y fijaros, esto es una compañía que te saca una estimación del crecimiento. Lo primero, te presenta dos métricas non-gap. No sé cómo calculan el free cash flow ni lo quiero saber. Y fijaros cómo calculan el EBIT de ajustado. Fijaros, te dicen que desde 2020 el retorno que van a obtener anualizado de crecimiento en el EBIT de ajustado va a ser del 28% y sobre el free cash flow del 34%. Pero fijaros, ¿por qué cogen 2020 y no cogen 2019? Claro, lo coges desde el año bajo, que es cuando más fácil es que generes un buen retorno y te cuelgas la medalla. Esto es una forma de que, oye, pues si no estás muy familiarizado con estas cosas, parece que te engañan, ¿no? O te están intentando engañar. Porque si tú coges la base comparable 2019, que es a partir de la cual tú tienes que generar valor para el accionista, resulta que a 2022 todavía no estás ganando o no has recuperado los revenues que estabas, perdón, en este caso el EBITDA, que estabas generando en ese momento. Y eso que es un EBITDA ajustado. Cuando veis este tipo de cosas que os están intentando engañar, por favor, huir. Porque estáis con un equipo directivo que, a lo mejor esto no es fraude, pero sí que ya te están mostrando de qué calaña son. Y por último, de acuerdo, chicos, súper importante, si estáis invirtiendo, si habéis visto que la compañía General Africa Flow positivo, si estáis con una compañía con un ROIC alto y una tasa de reinversión elevada y aparte con un buen equipo directivo, tratar, aunque esto sea muy complicado, de pagar un precio justo por la compañía. Actualmente, pues la mayoría de compañías que tienen esta serie de métricas son compañías que cotizan a unos múltiplos muy elevados. En mi caso, lo que os recomiendo y lo que yo estoy haciendo muchas veces es guardarme esas compañías en un watchlist. ¿Por qué? Porque no hay que tratar de comprar esas compañías a cualquier precio. Obviamente, a largo plazo lo vais a hacer bien con esas compañías porque tienen unas métricas excelentes, pero no podemos pagar cualquier precio por tener esa calidad. A veces es mejor guardárnoslas, estar pacientes y a partir de ahí, realizar las compras que sean oportunas cuando consideremos que la valoración es atractiva. Yo, como mínimo, en compañías grandes o medianas, lo que suelo exigir es retornos del 15% anual. Y compañías small caps, que obviamente tienen más riesgo, lo que sí que trato es exigir una rentabilidad mayor. ¿De cuánto? En torno a un 20-25%. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, me meto en una compañía como Kexeng, con 20.000 acciones negociadas al día, que si mañana hacen un profit warning, hay un mal resultado, esas 20.000 acciones, o sea, no voy ni a poder vender mi posición. ¿De acuerdo? Entonces, es muy delicado y yo ahí, lo siento, pero lo tengo que ver muy claro para iniciar una posición. Y luego, obviamente, para valorar las compañías, lo que yo siempre os recomiendo es que utilicéis el price free cash flow o el v free cash flow. Y seguro que vosotros ahora os estáis preguntando, bueno, Fernando, esto está muy bien, pero yo como sé que estoy pagando un precio justo. Bueno, va a depender mucho de cada compañía y de cada sector, pero para que os hagáis una idea, cuando vosotros vais a encontrar una compañía de muchísima calidad y que está cotizando, por ejemplo, que esto ocurre y muchas compañías que me decís cotizan estos múltiplos, una compañía que está cotizando a 60 veces free cash flow, ¿sabéis cuál es la rentabilidad esperada que os va a generar? Lo que tenéis que hacer aquí es hacer el free cash flow yield o el inverso del free cash flow, que sería coger el free cash flow y dividirlo por la enterprise value o, si ya sabéis que cotiza 60 veces, lo que hacéis es 100 para hacer el invertido dividido entre 60. Esto equivale a 1,6%. Esta es la rentabilidad por free cash flow yield que vosotros vais a generar en la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que si vuestra compañía mantiene ese múltiplo durante 5 años y ese es el múltiplo al que va a cotizar forward o a 6 años, a 5 años, perdón, quiere decir que vosotros como inversores, como mucho, vais a ganar un 1,6%. ¿Quién quiere comprarse algo a un free cash flow de 60 veces? Yo no quiero. Entonces, lo que hay que tratar es, oye, mira, yo me quiero comprar compañías que estén cotizando, por ejemplo, a 16 veces. Pues eso equivale a una TIR del 6,25%, una rentabilidad anual del 6,25%. ¿Lo óptimo? Pues oye, hemos encontrado un montón de compañías. BABA, por ejemplo, ha estado cotizando, si la normalizamos a 3-4 años a 12 veces. Eso equivale a una rentabilidad del 8%, manteniendo el múltiplo. Si expandimos el múltiplo, esta rentabilidad probablemente se ponga por encima del 20%, ¿vale? Es un concepto a lo mejor un poco abstracto de que veáis ahora, lo podemos ir trabajando en futuros directos, pero es muy importante que no estéis dispuestos a pagar cualquier precio por una compañía de calidad. Yo podría deciros ahora mismo un montón de compañías de calidad en las que, a día de hoy, me parece una locura invertir en ellas. PayPal, que luego si queréis comentamos sus resultados, pues hombre, cotiza una valoración de 40 veces. Sí, tiene crecimientos del 10-15%, pero es una valoración muy exigente. Entonces, ¡cuidad! Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.